Aliyot, Bamidbar Shelaj. Lectura mediante robot. Aliyot es el plural hebreo de Aliyah o Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la bima debe recitar la braja bendición antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Sha, correspondiente. El Mastir es la última persona que se llama Al-Avimah y es invitada a leer la porción de la Aftara Profetas. Esta es la braja de la lectura de la Torah. Baruj Huet Adonai Ameboraj. Baruj Adonai Ameboraj Leolam Baed. Baruj Huet Adonai Eloheinu Meleja Olam, Aser Bajar Banu Mikol Alamim, Benatán Lanuectorato. Baruj Huet Adonai, Noten Atorá. Bamidbar Números 13, 1 al 15, 41. Baruj Huet Adonai, Bet Adonai Eloheinu Melemore. Baruj Huet Adonai, Etiz nuestro mensaje, os tanks y marshin princesá. Easteraní, Noten Libneisraace. Baruj Huet Adonai, Noten Platín Eru Christianity, Benatán Sanjat Benji Nemono. Baruj Huet Adonai, Jankaron Covid Moth Experience, Amdés nuestra basura. Baruj Huet Adonai, Meron cataratist. Aruais Mo GSA, Yun violin. Baruj Huet Adonai, Beta Yizahari El marriage. Baruj Huet Adonai, Adonai Eloheinu. Le mate Binjamim Palti ben Razú. Le mate Zbulungadiel ben Sodi. Le mate Yosef le mate Menasegadi ben Susi. Le mate Danamiel ben Gemali. Le mate Acercetur ben Mijael. Le mate Nazcalinajri ben Bafsi. Le mate Gadgeu el ben Magi. Le jimota anasim a ser xalax mo se latur etar etz ba jicra mo sele oze Abe Mnun Deosua. Ba jix la jotan mo se laturet etz kenahan bayomeral eem a luce ban ejez bali temetar. Urei temetar etz mai be eta mayose reduction lera e还是qar af ea meatu imraf. 1. Uma aretsa seru Yosef va a tovayum raumae arima seru Yosef va enabem ajanimin bemitsarim. 2. Uma aretsa shmenayum razayesh va etzimayim beitjazatemulekajtem mipriarets veayamin yemeibikureyanabim. 3. Bayalu bayaturu etarets mimidvartzin arrejofle bohamat. 4. Bayalu banejef bayabo adjebron besamajiman shesai betalma yelide ianad bejebron sheba shaninib netalifneitzoan mitzvayim. 5. Bayabo adnajalesh kol bayijretumisan fmora be eskola nabim ejat bayisaur vamodbishnayim umina rimonim umina tenim. 6. Lama com aukara najalesh kol alodotash kol aserkartumisan benei yisrael. 7. Bayasu bumitura arets mikets arvayim yom. 8. Bayaljupayabo el mosebe el aarom bel koladad benei yisrael el midbar parancadesa bayasibotanda barbetkola edabayarumet priarets. 8. Bayesaprulo bayomeru banuel aretsa ser shlachtanu egan zabad jala futbash ibe cepirya. 9. Efezki azahama yosep varets beharim betzurot gedolorme odbegan yelide ianad rayin usham. 10. Amaleu yosep varetsa nejefe ajitib ea yebusi beaimori yosep varebe agnani yosep alayam bea liatayarden. 10. Bayas kalefetam el mosebayomeralona alevellarash nuotaki yajol nujalla. 11. Beana si maseralwimo amerulo nujalla alotela amki jazakum imenu. 11. Bayotsi udibata aretsa ser tarota el benei yisrael lemora aretsa ser abarnu bala turota eretsojelet yoshbeia ibe jolama serra. 12. Bayosal buithe usham reina uetanefilin benei anagmin anefilin banei banei beineinu kahagabim begenayinu beineinu. 11. Batisa kolae da bayitnue et kolam bajitkwa am balailao. 12. Bayoilonu al mo sebea laaron kolbenei yisrael bayom razem kolae da lumadnu veerts mitzrayim obamid baratzelu madnu. 12. Belama adonai mebiotan vela aretsa zotlim pol bajerezna seinu beta penu iu labad alot of lanushuf mitzrayma. 12. Bayom ruise la gifnid narosven a suba mitzrayma. Bajipol Mosebeaaron albnei enlifnei kolkeal adad benei yisrael. Billeosu abin numbejalef benyefunem inatarime taarets karubideiem. Bayomeruel koladad benei yisrael lemora aretsa serabarnu bala turotato baarets meod meod. Injafezbanu adonai bebiotanuela aretsa zotunetan alanuretsa serizabajalafu bas. Aj vadonai altimrodbeatemaltiruetama aretskilajmenuem sartzilammea leien badonaitanual tiraum. Bayomeru koladad alibgomotan babanimujeboda adonai nirabeo elmoe delkolbenei yisrael. Bayomeradonai elmoseadanayena atsunia amacebeadanalo ya minubi bejolao totas erasiti bekirbo. Akenu bateberbeorisenubees eotejalegoigadol beatsum mimenu. Bayomermoseeladonai besameumitsrayim ki elitabejojajaeta amacemi kirbo. Bayomeru eljosefa aretsa zotxameuki ata adonai bekerefa amacea serayin beayin nira ata adonai baananja omeda leemu beamudanana ta olejlifneien yoman mu beamudeshleila. Beemataita amacekeisejad beamroagojima sershanuechima halemor. Mibilti yejoleta adonai leabieta amace laaretsa ser nishbala embayish hatemba midbar. Beata yigalnako ajadonaika a serdibarta lemor. Adonai ereja payimberaf jesed no se ebombafasaben akeloyena ke poke debonabot albanim alchilesim bealribeim. Eslajna laabona amacekego deljasdejabeja asernasatala amacemi mitzrayim beadenah. Bayomeradonai salajtikit bareja. Beulam jayani beyima lejvodadonai etkolaarets. Kijolana simaroi medkodi beetototayas erasiti bemitzrayim uvamidbar bayena suotice serpeamin beloxamubekoli. In jirueta aretsa ser nishbatila abotan bejolmena atzailoyirua. Beabrijalef ekefayetarrua jajeretimo bayemale ajarai babiotibela aretsa ser bashamabezaro yorisená. Beaamaleki beaknaani yosef baimek majarpenu seulajem amibarderej yamsuf. Bayerabera donai elmose beelaron lemor. Admakaila edara azotas ere mamalini malai edlunod benei yisraela sere mamalini malai shamati. Emoraleem jayani neumadonai imloka a ser dibartem beoznaikene eselajem. Bamidbarace yiclucireigem bejolpkudeigem lejolmispargem mibenes rimshanabamala a ser alinote malai. Imatem tabouela aretsa ser nasati et yadilesakenet gemba kiimkalez benjefunebilleo suabinnun. Betapegema ser amartem labad yiebebeitiotan bella uetaretsa ser meastemba. Ufig deigematem jiclubamidbarace. Uneigem giurroinbamidbar arbaim shanabenas uetznuteigem aptompigreigenbamidbar. Bemisparayamima ser tatemeta arets arbaim jonjonlasana jonlasanatis uetabono teigem arbaim shanabidate mernuati. Aniadonai dibartiblozotes elejolaeda ara azotano adimalai bamidbarace yitanubesan beamutu. Bea anasim a ser xalajmo se latureta arets bayasububayalinu alaf etkola eraleotzidibala arets. Bayamutu arasim motsieidibata aretsraabana jefalifnei adonai. Billeo suabinnun bejalef benjefuneha yumina arasimaema olehim latureta arets. Bayeraber moseeta de barimaele el kolbenei yisrael bayitabeyu anmeod. Bayashquimu baboker bayago elrosha arle morinen ubea linuela macomaseramara adonai kijatanu. Bayomer moselamacea temobrimet piadonai beilotitzlag. Altaalu kiein adonai dekirbejem belotina jefulifneio ibeijem. Kiea amaleki beaknani shamlifnei gemunefaltem bejarezki alkenshaptem meajarey adonai beloye adonai ymajem. Bayapilu laalotelrosha arbaarombrita adonai u moseloma sumikerefamajane. Bayereda amaleki beaknani a josef barau bayakum bayaktum a da jorma. Bayeraber adonai elmoselemor. Daber elbenei yisrael bea martalem kitaboele etzmoshbotei gemaserani notenla gem. Bayerika usuladonai litera adonai. ¡Suscríbete al canal! 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 hombre, hablarán las naciones que oyeron tu fama, diciendo. Porque el Eterno no ha podido introducir a este pueblo en la tierra que les había prometido con juramento, por eso los destruyó en el desierto. Y ahora, te lo ruego, haz que se engrandezca tu fuerza, oh Eterno, según lo que hablaste, diciendo. El Eterno es tardo para la ira y grande en misericordia. Perdona la iniquidad y la rebeldía, y no absuelve al culpable que no hace penitencia. Visita, revisa, la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Te ruego perdones la iniquidad de este pueblo, de acuerdo con la grandeza de tu misericordia, así como fuiste indulgente con este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y respondió el Eterno. Yo he perdonado conforme a tu palabra. Pero tan ciertamente como yo vivo y como toda la tierra está llena de mi gloria, así todos aquellos hombres que han visto mi gloria y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y con todo me pusieron a prueba ya diez veces y no han obedecido a mi voz, ninguno de ellos verá la tierra que prometí con juramento a sus padres, ni ninguno de los que me han irritado, la verá. Mas a mi siervo Calef, porque hubo otro espíritu en él y perseveró en seguirme, yo le introduciré en la tierra a donde entró, y su descendencia desterrará a sus habitantes. Y el Amalekita y el Canáneo habitan en el valle. Mañana volver y partir hacia el desierto, en dirección al Mar Rojo. Y habló el Eterno a Moisés y a Aarón, diciendo. ¿Hasta cuando esta congregación perversa hará que Israel se queje contra mí? Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel que esta congregación hace murmurar contra mí. Diles. Así como yo vivo, dice el Eterno, conforme hablasteis en mi presencia, así mismo os voy a hacer. En este desierto caerán vuestros cadáveres, todos los que de vosotros fuisteis contados según el total del censo hecho de vosotros, desde la edad de veinte años para arriba, todos los que habéis murmurado contra mí. Ciertamente no entraréis en la tierra respecto a la cual alcé mi mano, en señal de juramento, para habitar en ella, salvo Calef, hijo de Yefune y Josué, hijo de Shun. Y vuestros pequeños, de los cuales dijisteis que iban a servir de presa, a estos introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Y en cuanto a vosotros, vuestros cadáveres caerán en este desierto. Y vuestros hijos andarán errantes por el desierto cuarenta años, y cargarán vuestras culpas hasta que acaben de caer vuestros cadáveres en el desierto. Según el número de los días que explorasteis la tierra, o sea cuarenta días, por cada día un año, un año por cada día, así llevaréis la pena de vuestras iniquidades cuarenta años, y conoceréis la consecuencia de vuestro alejamiento de mí. Yo, el Eterno, he hablado. Así haré a toda esta perversa congregación que se ha juntado contra mí. En este desierto seguirán consumiendo, y en él morirán. Y los hombres que Moisés había enviado a explorar la tierra, y que al volver hicieron murmurar a toda la congregación contra él, infamando a la tierra, aquellos hombres que infamaron a la tierra, murieron de plaga ante el Eterno. Mas Josué, hijo de Nun, y Calef, hijo de Yefune, quedaron con vida. De entre aquellos hombres que fueron a explorar la tierra. Y cuando Moisés refirió todas estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo se enlutó, afligió, mucho. Y por la mañana madrugaron y subieron a lo alto de la montaña, diciendo, Enos aquí, subiremos al lugar que dijo el Eterno, porque hemos pecado. Y dijo Moisés, ¿por qué transgredís el mandamiento del Eterno? Esto no prosperará. No subáis, porque el Eterno no está entre vosotros, para que no seáis vencidos ante vuestros enemigos. Porque el Amalequita y el Canáneo están ahí delante de vosotros y caeréis a espada, porque os desviasteis del Eterno y no estará el Eterno con vosotros. Y se esforzaron por subir a la cumbre de la montaña, mas el arca del pacto del Eterno y Moisés no se movieron de en medio del campamento. Y descendieron el Amalequita y el Canáneo que habitaban en aquella montaña, y los hirieron y los derrotaron hasta Jormá. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hubierais entrado a la tierra de vuestras moradas, que os he de dar, e hicierais la ofrenda de fuego al Eterno del ganado mayor o menor, sea en holocausto o sacrificio, en cumplimiento de voto o como ofrenda voluntaria, o en vuestras fiestas solemnes, para ser recibidos con agrado por el Eterno, el que presentaré su sacrificio traerá al Eterno, como ofrenda vegetal, la décima parte, de una heza, de flor de harina de trigo mezclada con la cuarta parte de un hin de aceite, y para alivación, la cuarta parte de un hin de vino. Ofrecerá esto con el holocausto o el sacrificio, para cada cordero. Y si fuere carnero, ofrecerás como ofrenda vegetal dos décimas, de una heza, de flor de harina de trigo, mezclada con la tercera parte de un hin de aceite. Y para alivación, la tercera parte de un hin de vino. Ofrecerás esto como ofrenda para ser recibida con agrado por el Eterno. Y cuando ofrecieres un novillo por holocausto, u otro sacrificio en cumplimiento de voto, o en ofrenda de paces al Eterno, presentarás además del novillo, como ofrenda vegetal, tres décimas, de una heza, de flor de harina de trigo mezclada con la mitad de un hin de aceite. Y presentarás como alivación la mitad de un hin de vino. Ofrenda de fuego para ser aceptada con agrado por el Eterno. Así se ha de hacer con un novillo o con un carnero, o con cada uno de los hijos del carnero o de la cabra. Conforme al número que vais a ofrecer, así haréis, libaciones con cada uno, según el número de ellos. Todo nativo lo hará así, al presentar ofrenda de fuego para ser aceptada con agrado por el Eterno. Y cuando peregrinaré entre vosotros un prosélito, o él moraré entre vosotros, durante vuestras generaciones, e hiciere ofrenda de fuego para ser aceptada con agrado por el Eterno, del mismo modo que hacéis vosotros hará él. La congregación tendrá un mismo estatuto, para vosotros y para el prosélito que mora, entre vosotros. Estatuto perpetuo es para todas maestras generaciones. Como es para vosotros, así será para el peregrino delante del Eterno. Un mismo estatuto y un mismo reglamento habrá para vosotros y para el prosélito que habite con vosotros. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando hubierais entrado a la tierra a donde os llevo, y cuando comierais del pan de la tierra, separaréis una ofrenda alzada para el Eterno. En primer lugar, separaréis de vuestras masas una torta como ofrenda alzada. Como la ofrenda alzada de la era, así separaréis esta. De lo primero de vuestras masas, presentaréis al Eterno una ofrenda alzada, durante vuestras generaciones. Y cuando pecaréis por ignorancia y dejaréis de cumplir cualquiera de estos mandamientos que ha dicho el Eterno a Moisés, o sea, todo lo que os ha ordenado el Eterno por conducto de Moisés, desde el día en que lo ordenó el Eterno, y de ahí en adelante en vuestras generaciones, si por causa de los jefes de la congregación se cometiere algún hierro y éste se hiciere por ignorancia, entonces toda la congregación ofrecerá un novillo joven por holocausto, para ser aceptado con agrado por el Eterno, con su ofrenda vegetal y su libación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque fue pecado de ignorancia, y por su error habrán traído su sacrifico, ofrenda de fuego al Eterno, y su ofrenda por el pecado ante el Eterno, a causa, así será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, y al prosélito que habita entre ellos, puesto que de todo el pueblo fue el hierro. Y si algún individuo pecare por ignorancia, traerá una cabra de un año como ofrenda por el pecado. Y el sacerdote hará expiación por la persona que pecare por ignorancia, cuando, realmente, pecare por ignorancia ante el Eterno, haciendo así expiación por ella. Y les será perdonado. Una misma ley tendréis para el nativo entre los hijos de Israel y para el prosélito que habite entre ellos, para aquellos que pecaren por ignorancia. Y la persona que obraré intencionadamente, sea nativa o prosélita, contra el Eterno ha blasfemado. Y la tal alma será segregada de entre su pueblo, porque la palabra del Eterno despreció y violó su mandamiento. Ciertamente será segregada aquella alma, y su iniquidad estará sobre ella. Y estuvieron los hijos de Israel en el desierto, y hallaron un hombre que estaba recogiendo leña en día de sábado. Y lo presentaron, los que le hallaron recogiendo leña, ante Moisés y Aarón y toda la congregación. Y le pusieron en prisión, porque no estaba declarado qué habían de hacer con él. Y dijo el Eterno a Moisés, Tal hombre será ciertamente muerto. Mátele a pedradas toda la congregación, fuera del campamento. Y toda la congregación le sacó fuera del campamento, y le apedrearon de modo que murió, como el Eterno había ordenado a Moisés. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan borlas en los ángulos de sus vestidos, durante todas sus generaciones, y pondrán sobre la borla de cada ángulo un cordón azul celeste. Y será para vosotros por Sitzit, borla. Y lo veréis y os acordaréis de todos los mandamientos del Eterno, y los cumpliréis. Y no erraréis yendo tras las codicias de vuestros corazones y de vuestros ojos, en pos de los cuales vosotros andáis errando, a fin de que os acordéis y cumpláis todos mis mandamientos, y seáis santos para con vuestro Dios. Yo soy el Eterno, vuestro Dios, que os saqué la tierra de Egipto para ser el Dios vuestro. Yo soy el Eterno, vuestro Dios. Bendito seas tú o Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Tora, la Tora de la Verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Tora. Todos dicen Amén. Lectura de la Aftara. La Oswa, Josué, 2, 1, al 2, 24. Bendito seas tú, Eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Tora, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Y Josué, hijo de Nun, envió desde Sitim en secreto a dos hombres exploradores, diciéndoles, Andad, reconoced la tierra, y a Jericó. Y fueron y entraron en casa de una mujer hostelera que se llamaba Raab, Rahaf, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche a espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, Saca fuera a los hombres que han venido aquí y entraron en tu casa, porque vinieron a espiar la tierra. Alas la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, separadamente, y dijo, Verdad es que los hombres vinieron a mí, mas no supe de dónde eran. Y en el momento de cerrar la puerta, de la ciudad, estando ya oscuro, los hombres salieron, y no sé hacia dónde se han ido. Seguidles a prisa. Porque los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre tascos de lino que en aquel terrado tenía puestos en orden. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del orden, hasta los vados. Y luego que salieron, la puerta, de la ciudad, fue cerrada. Antes de que los exploradores se acostasen, ella subió hasta ellos al terrado, y les dijo, Sé que el Eterno os ha dado esta tierra. Porque el temor que infundía ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país se funden por causa de vuestra presencia. Porque hemos oído que el Eterno hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y también lo que hicisteis a los dos reyes de los Amóreos, que estaban de la parte allá del Jordán, a Sihón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto se han fundido nuestros corazones. Ni ha quedado más aliento en ninguno por vuestra causa. Porque sé el Eterno, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y ahora judadme, os ruego, por el Eterno, que según he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi Padre, y que me daréis una señal y verdadera. Y que conservaréis en vida a mi Padre y a mi Madre, y a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que ellos tienen. Y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y los hombres le dijeron, Nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciáis esta nuestra misión. Y cuando el Eterno nos hubiere dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella les hizo descender con una cuerda por la ventana. Porque su casa estaba en la pared de la muralla, y en la muralla ella habitaba. Y ella les dijo, Marchaos al monte para que no os encuentren los perseguidores. Y escondeos allí por tres días, hasta que los que os siguen hayan vuelto. Y después os iréis por vuestro camino. Y los hombres le dijeron, Desobligados seremos del pecado de este juramento que nos hiciste jurar, si cuando nosotros entremos en la tierra no tuvieres atado este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos hiciste bajar. Y no hubieres recogido en casa contigo a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su cabeza, y nosotros quedaremos sin culpa. Y la sangre de cualquiera que estuviera contigo en casa, caerá sobre nuestra cabeza si alguien le tocaré. Y si tú denunciares esta nuestra misión, nosotros quedaremos desobligados de este juramento con que nos has juramentado. Y ella respondió, Sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Y ellos se fueron y llegaron al monte, y estuvieron allí tres días, hasta que se volvieron los perseguidores. Estos los buscaron por todo el camino, mas no los hallaron. Y regresaron los dos varones, descendieron del monte y pasaron el Jordán. Y vinieron ante Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué, Ciertamente el Eterno ha entregado toda la tierra, Canaán, en nuestras manos. Y también todos los moradores del país se funden, de miedo, delante de nosotros. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén, ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegra Sion en sus hijos. Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Resumen de la Parasa. Ante la insistencia de Abne Israel el pueblo de Israel, y con el permiso de Asen, Mosé envía doce representantes, uno por cada tribu, a que exploren la tierra de Canaán. Previendo que habrá problemas, Mosé le cambia el nombre a Osea Salva, por Yeosua Dios Salva, en expresión de plegaria de que Asen no permita que fracase en su misión. Los espías retornan después de cuarenta días, transportando frutos de un tamaño inusualmente grande. Cuando diez de los doce espías afirman que los habitantes de Canaán son de aspecto igual de formidable que la fruta, cunde el desaliento. Khaled y Yeosua, los únicos dos enviados que se mantienen a favor de invadir la tierra, tratan de darle ánimos al pueblo. Sin embargo, la nación decide que, ante los riesgos potencialmente fatales, la tierra no vale la pena, y en cambio, exigen el retorno a Egipto. Asen se enoja ante semejante actitud, pero el rezo ferviente de Mosé lo calma. No obstante, Asen declara que la nación debe permanecer en el desierto durante cuarenta años, hasta que perezcan todos los que lloraron ante el falso informe de los espías. Un grupo de israelitas, arrepentidos de haber cometido tal equivocación, decide en forma intempestiva invadir la tierra, basándose en la orden original de Asen. Mosé les advierte que no deben actuar de tal modo, mas no le hacen caso, y son masacrados. Asen instruye a Mosé en lo relativo a las ofrendas que harán los israelitas cuando, por fin, ingresen a la tierra. Se le manda al pueblo que separe Jala de la masa y la done a los Kohanim. Se explican las leyes de las ofrendas relativas a los pecados inintencionales, para el individuo y para la comunidad. Si alguien blasfema en contra de Asen no se arrepiente, se lo separa espiritualmente del pueblo. Se descubre un hombre que recoge leña en una propiedad pública en Shabbat, y se lo condena a muerte. Se enseñan las leyes de los tzitzit, y por eso dos veces al día repetimos esta sección de la Parashah, que nos recuerda el éxodo. Comentarios a la Parashah. Enviad para vosotros hombres que espíen la tierra de Canaán 13, 2. Después de la guerra de los seis días, la milicia norteamericana tenía una gran intriga. ¿Cuál era el ingrediente secreto que les permitió a los pilotos israelíes derribar el 90%, cifras sin precedentes, de los aviones egipcios? Con tal fin, se llevó a cabo una investigación que examinó cada uno de los aspectos de las vidas de los pilotos, hasta los más personales y secretos. Por ejemplo, ¿tenían mascotas en la casa? ¿Cuántas veces a la semana se duchaban? Una vez recopilados los resultados, los norteamericanos publicaron su informe. No había ninguna diferencia palpable o identificable que separara a los pilotos israelíes de los norteamericanos. Con una sola excepción, se burlaba el informe. Todos los pilotos israelíes ten aún oían Briz Milá. Pero, a decir verdad, la broma era sobre los propios americanos. Habían descubierto el arma secreta de los israelíes, sin siquiera darse cuenta. El Midrash nos cuenta que Abraham Avinu está parado en la puerta del Genom para impedir que entre todo el que tiene Briz Milá. El propósito de enviar a los espías a Eretz Israel era que las generaciones futuras no dijeran que los habitantes de Eretz Israel eran débiles y que la tierra de Israel había sido conquistada por puros medios naturales. Por eso la Torah dice, enviad para vosotros hombres que espíen la tierra de Canaán, porque entonces verán que sus habitantes son increíblemente poderosos. Y si, a pesar de eso, son capaces de conquistar la tierra, se darán cuenta de que yo se las doy a los hijos de Israel. El pueblo judío tiene un solo amigo, en un mundo de 70 lobos. Pero él es el único amigo que nos hace falta. Y cuando triunfamos, no es gracias a los F, 16, ni a la elevada moral, ni a la gran motivación, ni a los cereales fortificados del desayuno. No. Es porque hace más y lo quiso. Éramos como saltamontes a nuestros ojos, y también lo éramos a los ojos de ellos. 13, 33. Escenario. La oficina de un psiquiatra. El psiquiatra le dice al hombre que está recostado en el sofá. Bueno. El problema es que usted. Es paranoico. Cuando alguien sufre de baja autoestima, proyecta toda su inseguridad al modo en que percibe a los demás. Éramos como saltamontes a nuestros ojos, y también lo éramos a los ojos de ellos. Es así como en la guerra, a veces la batalla ya está perdida o ganada antes de que se dispare un solo tiro. Porque si la moral está baja, si el ejército se ve a sí mismo como un conjunto de saltamontes, entonces está a un paso de que el enemigo también los perciba como tal. Mose llamó el nombre de Osea, hijo de Nun, Jehoshua 13, 16. De los doce espías que envió Mose para que exploraran la tierra de Israel, únicamente Jehoshua y Calef no cayeron presa de la conspiración de la tierra. Antes de que Jehoshua, que por entonces se llamaba Osea, fuera a explorar la tierra, Mose le agregó una letra yud al comienzo de su nombre, para que éste comenzara con una de las letras de uno de los nombres de Assem. Su intención era proteger a Jehoshua para que no hablara como los demás espías. ¿Por qué Mose no cambió también el nombre de Calef, para protegerlo? Calef estaba casado con Miriam, que era la hermana de Mose, y ella misma profetisa. Fue por su mérito que los hijos de Israel recibieron agua en el desierto. La mejor protección que puede tener un hombre es una mujer shareket, porque entonces ya no necesita de ningún otro tipo de protección. Háblales a los hijos de Israel y diles. Y ellos harán para sí mismos flecos en las esquinas de sus vestimentas 15, 38. El mundo es como un talit, chal para rezar. El mundo tiene cuatro puntos cardinales. El talit tiene cuatro costados. Coloquialmente hablando, solemos referirnos a los cuatro confines del mundo. El talit tiene cuatro esquinas. Los tzitzit, los flecos que cuelgan del talit, son hilos que parecen una parte inacabada del propio talit. Ellos nos enseñan que el mundo, tal como existe hoy en día, está inacabado, y que la tarea del hombre consiste en perfeccionar el mundo a través de sus actos. Los tzitzit tienen cinco nudos, que corresponden a los cinco libros de la Torah. Porque el mundo alcanza su perfección únicamente con la entrega y la observancia de la Torah. Los cinco nudos corresponden, además, a los cinco sentidos. Y todos ellos pueden dedicarse al servicio del Creador. Las cinco palabras del primer versículo del Shema se corresponden con los cinco nudos de los tzitzit. Los tzitzit tienen ocho hilos. Ocho es la cifra que denota trascendencia. La semana tiene siete días, la escala musical tiene siete notas. El ocho es lo que une a este mundo con lo que está más allá de este mundo. Las ocho cuerdas de los tzitzit se relacionan con el brit milá, circuncisión, que tiene lugar el día octavo tras el nacimiento de un varón. Esto simboliza la capacidad que tiene el judío de elevar lo físico a lo metafísico. La Torah cuenta con 613 preceptos. Si tomamos la gematría, equivalente numérico, de la palabra tzitzit, que es 600, y le agregamos los cinco nudos y los ocho hilos, el resultado es 613. A través de la mitzvah de los tzitzit podemos conectarnos con algo que está mucho más allá de este mundo físico. Notas explicatorias. 13, 21, Y ellos subieron y exploraron la tierra, desde el desierto de Tzin hasta Rehov levo jamat. Exploraron la tierra. Dios no ordenó enviar espías a la tierra de Canaán, según parece al leer el primer versículo, pero aceptó la petición del pueblo, según vemos en el Deuteronomio. Y dijisteis, enviemos hombres delante de nosotros para que nos reconozcan la tierra, Deuteronomio 1, 22. Con el envío de los Meraglim, espías, los israelitas mostraron su falta de fe, pues Dios ya había dicho que se trataba de una buena tierra, y que se la daría a ellos. Pero aún así, el pueblo temía y desconfiaba. Por otra parte vemos a Josué enviando también Meraglim, Josué 2, 1, pero esto era con la fe previa de que los israelitas iban a triunfar, lo que faltó en el primer caso. Por consiguiente, las palabras Shelajlejá, envía para ti, del capítulo 13, 2, significan porque vosotros lo quisisteis, y no se asemeja al caso de la elección de los 70 ancianos, donde se ha escrito, Junta para mis 70 hombres, capítulo 11, 16. Aunque Dios conocía el resultado negativo de los Meraglim permitió que los enviasen, pues Dios guía a cada cual por el camino que desea ir. 13, 23. Y llegaron hasta el torrente, o valle, de Eshcol, y cortaron de allí un sarmiento con un racimo de uvas y lo llevaron en dos varas, y también llevaron granadas e higos. El torrente, o valle de Eshcol. Se llamaba así por causa del torrente que pasaba por el valle durante la estación de lluvias, y valle en el verano, cuando el río estaba seco. 14, 1, Batisa Kolaedabayidnuet kolambayid kwaambalailau. Y se levantó toda la congregación y alzó sus voces. Y lloró el pueblo aquella noche, lloró el pueblo aquella noche el pueblo, desanimado por el informe de los Meraglim lloró aquella noche. El Rabino Rabá, en nombre de Rabí Yohanan, dijo. Aquella noche era la noche del 9 del mes hebreo haz, por lo que Dios dijo a los hijos de Israel. Vosotros lloráis esta noche sin motivo, pero yo marcaré esta fecha como noche de llanto y con motivo, para vuestras generaciones, Taani 29. Siglos después, en este mismo día de 9 de haz, fueron destruidos los dos templos de Jerusalén, y también ocurrieron otros acontecimientos nefastos por los cuales aún hoy lloramos. En este día marcado con sangre, nuestra gloria fue arrojada al suelo y nuestro pueblo dispersado por todos los lugares del mundo. Con todo, el profeta Zacarías prometió al pueblo de Israel que Dios convertiría este día, así como los otros tres días de ayuno y tristeza del año, en gozo y alegría, con la condición de que amemos la verdad y la paz. Así dijo el Eterno de las huestes. El ayuno del cuarto mes, 17 tamuz, y el ayuno del quinto mes, 9 haz, y el ayuno del séptimo mes, 3 tishri, y el ayuno del décimo mes, 10 ebet, se tornarán para la casa de Judá en gozo y alegría y en solemnidades festivas. Amad pues la verdad y la paz, Zacarías 8, 19. 14, 18, Adonai hereja pa'dim veraz jesed no se ebombafasa benake loyena que, poque de bonabot albanim alchilesim bealribain. El Eterno es tardo para la ira y grande en misericordia. Perdona la iniquidad y la rebeldía, y no absuelve al culpable que no hace penitencia. Visita, revisa, la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. El Eterno es tardo para la ira Dios, quiso aniquilar al pueblo ingrato llevado a la rebeldía por los diez exploradores, pues tenía culpa por haber creído en esto sino en la promesa de Dios. Pero Moisés intervino ante el Eterno en favor del pueblo, haciendo que recordase su misericordia por medio de los trece atributos divinos mencionados en el libro del Éxodo, capítulo 34, 6. Dios atendió la plegaria de Moisés y perdonó al pueblo. El Midrash, Galcud 744, escribe a este propósito que cuando Moisés subió al monte Sinai encontró al Eterno escribiendo estas palabras. El Eterno es tardo para la ira. Esto deberá ser solo para los buenos y justos, dijo Moisés. No, aún para los pecadores. Le respondió Dios. Pero los pecadores no lo merecen, replicó Moisés. No hables así, respondió el Eterno. Llegará un día en que tú mismo pedirás misericordia aún para los pecadores. En efecto, después de este acontecimiento Moisés tuvo que hacerlo así en dos oportunidades. Una vez en favor de los adoradores del becerro de oro, y otra en este caso de los exploradores. Visita la iniquidad de los padres ver en Éxodo 34, 7. Que usa de benevolencia con miles, de generaciones. Que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, del que se arrepiente, pero que de ningún modo absorberá al culpado que no haga penitencia. Que visita, revisa, la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. 14, 27. Hasta cuando esta congregación perversa hará que Israel se queje contra mí. Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel que esta congregación hace murmurar contra mí. Esta congregación perversa hace alusión a los diez exploradores, sin contar a Yehoshua y Calef. 14, 37. Bayamutu Arasim Motsieidibata Aretsraabama Jefalifnei Adonai. Aquellos hombres que infamaron a la tierra, murieron de plaga ante el Eterno. Infamaron la tierra. Los Meraglim, exploradores, difamaron a la tierra de Canaán, diciendo que consumía a sus habitantes. Verso 32. Usaron la táctica de los calumniadores y mentirosos, que comienzan por hablar bien y acaban hablando mal, ver versos 27, 28. Según Maimónides, el pecado de los Meraglim está en la palabra Efes, pero. Dijeron, es una tierra que mana leche y miel, pero como informantes, debían declarar solamente lo que vieron. Con este pero querían indicar que no podrían conquistar la tierra, debilitando así el ánimo del pueblo. Vean el castigo de la maledicencia, nos dice Rabí Elazar Ben Partá, los Meraglim que difamaron a la tierra, que es cosa inanimada, fueron merecedores de la muerte. ¿Cuál no será el castigo para quien difama a su prójimo? Galcud 745. 15, 20, En primer lugar, separaréis de vuestras masas una torta como ofrenda alzada. Como la ofrenda alzada de la era, así separaréis esta. Una torta como ofrenda la tora ordena separar para el sacerdote una parte, jala, de la masa que se hace con las cinco clases de cereales. Trigo, cebada, espelta, avena y centeno. La cantidad de masa que hay obligación de separar es, por cada Homer, el 1, 24 si la masa es para uso de la familia, y el 1, 48 si es para vender, como en el caso de los panaderos. El Homer es el volumen de 43 huevos un quinto, lo que quiere decir que el cereal, molido y convertido en harina, tendrá esta misma capacidad. Esta ley se aplica solamente cuando los israelitas habitan en Medinat, y Israel, pero sólo se practica actualmente con el fin de que este mandamiento no sea olvidado. Por consiguiente, se separa la jala y en lugar de dársela al sacerdote se la quema en el mismo horno en que se cuece el pan. 15, 36, Y toda la congregación le sacó fuera del campamento, y le apedrearon de modo que murió, como el Eterno había ordenado a Moisés. El Eterno había ordenado a Moisés. El trozo del mazti del invitado que lee la aftara de esta perasa constituye el tercer párrafo del Shema, en la cual Dios nos ordena llevar el tzitzit. La palabra tzitzit da nombre a una borla especial, y el valor numérico de sus letras en hebreo, 600, añadiendo sus ocho hilos y cinco nudos, suma 613, que representa según el Talmud, el número total de los preceptos contenidos en la Torah. Mirar el tzitzit equivale pues a recordarnos toda la ley de Moisés, según el versículo que dice, para que os acordéis y cumpláis todos mis mandamientos. La ley prescribe además, colocar sobre el tzitzit un cordón de lana pintado con la sustancia de un insecto acuático denominado gilazón, cuyo color es el mismo que el del mar. La razón de esto nos la da el Talmud, Menahob 43. Pues el color del tegelet, azul celeste, se asemeja al del mar, por medio del cual Dios hizo milagros a Israel, y el color del mar se asemeja al de los cielos, donde se encuentra el trono de Dios conforme lo dijo el profeta Isaías. El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. Isaías 66, 1. Hasta el siglo XVIII los judíos ortodoxos acostumbraban colocar tzitzit en su vestimenta externa de uso diario. Actualmente usan el talet katan o arba kanfot entre las ropas interiores. Con todo, nuestro aduendo actual exime del precepto de usar el tzitzit, ya que, de acuerdo con la prescripción de la tora, solo se usa en prendas que tengan cuatro extremidades. Pero aún así usamos el talet katan por tradición y para recordar y cumplir los 613 mandamientos de la tora, según explicamos arriba. Comentario a la aftara. ¿Se imaginan lo que debe ser cambiar de trabajo prácticamente todas las semanas? Como si fuera fácil encontrar trabajo una sola vez y seguir en él todo el año. Pero tener que empezar desde cero cada lunes a la mañana, yendo a buscar empleo para encontrar una nueva manera de poner pan en la mesa. Sin embargo, eso fue exactamente lo que hacían los judíos en Estados Unidos a comienzos de siglo. Para escapar de las persecuciones de la Rusia zarista, los judíos huyeron hacia América, habiendo oído los relatos de la Golden Medina, la tierra donde las calles estaban pavimentadas con oro. En cierto sentido, es posible que haya sido cierto, pero para extraer ese oro había que trabajar en Shabbat. Y eso era algo impensable. Por lo tanto, esos judíos eran contratados un día lunes, trabajaban hasta el viernes a la tarde, no se presentaban en Shabbat, y el lunes eran despedidos. Y así, semana tras semana. Fue a través de ese tremendo autosacrificio que la Torah logró establecerse en América. Lo que mantuvo la conexión con el Yiddishkeit, judaísmo, de aquellos héroes del espíritu, y de sus descendientes, fue que ni por un momento consideraron la posibilidad de no cumplir con el Shabbat. Jamás siquiera se les pasó por la cabeza. Ellos debían cumplir con el Shabbat. Era algo tan obvio como que hay que respirar. En la Parasá de esta semana hay un enigma muy interesante. ¿Por qué los espías que envió Mosé regresaron con un informe negativo, mientras que los que envió Yeosua, en la Aftara de esta semana, regresaron en un tono entusiasta y positivo? La diferencia radica en que fueron a cumplir con su misión con perspectivas diferentes. Los espías que envió Mosé fueron con latitudes y entraron o no a la tierra, mientras que los de Yeosua no tenían ninguna duda de que debían entrar a la tierra. Esa era la voluntad de Asem. No entrar a la tierra era algo impensable. Jamás se les pasó por la cabeza. La única cuestión era cómo entrar. Cuando una persona desde el comienzo mantiene una actitud positiva, su enfoque se centrará en lograr su objetivo, pues jamás se le pasa por la cabeza lo contrario. Consejo paternal. Extraídos de la ética de los padres, que se suele estudiar en los Shabbats del verano. Todo el que repite algo que oyó de otra persona y lo dice en su nombre, trae redención al mundo, tal como vemos en Purim, donde la redención del milagro de Purim se produjo como resultado de que la reina Esther le dijo al rey, en nombre de Mordejai, Esther 2, 22, acerca del complot para asesinarlo. Abod 6, 6. Mordejai santificó el nombre de Asem al demostrar la lealtad de un judío hacia su soberano. Los del complot, Vixan y Teresh, eran gente de influencia, y se corría peligro de que si el rey los indultaba, se vengarían de él. Pero el cielo quiso que semejante conducta ejemplar se publicitara, para que el pueblo aprendiera de él. En el caso de Mordejai y Esther, el resultado de tal conducta fue la redención física del complot genocida de Amán y la redención espiritual de los judíos, que se acercaron a su Padre Celestial. Promesas de Asem. Cejaría 2, 16. Y el Eterno poseerá a Judá, como, porción suya en la Tierra Santa, y nuevamente escogerá a Jerusalén. Escrito y recopilado por Rabino Yaacov Asher Sinclair de la Organización Orso Mayats de Israel y Monsei. Editado por el periodista y maestro Eliyahu Bayona. Director de Shalom Averrim, Monsei, New York. Gracias por ver el video.